Agargo tiga, aguayaga, agargo kuba, patingia agargo iolia, patoreka agargo tiga, patoreka agargo tiga, patoreka ¿Cómo se dice que si está bien? ¿Cómo se dice que cuando nos gusta? Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Cómo se dice que es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Megoda? Sí ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Jibuwa y a su cañoni. Sí. A su cañoni. Yes. Jaona uenegu. Esa. Si tienen que irse a la hostessia. Sí. Si no lo llevó. Es un papel. Sí. Si no lo llevó a la otra vez. Sí. Si no lo llevó a la peña, ¿no? Sí. A la feña que hay que buscarse. A la feña que libera. Sí. Si nos quedó. Sí. Los caras de que salen. No tienes que hacer eso. No tienes que hacer eso. Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.